Hola ¿Cómo estás? No sé por qué me encuentras Muy bien No sé, tengo cual hacer como equipos ¿Qué es con los dedos? ¿Dedos? ¿Dedos? ¿Les gusta mi manera? 3, 3, 3 La película Una película Y hoy Vamos a estar mezclando Cosas favoritas También También Périmen que las prenden Ufff, que borax Pero Además de las tapitas Las tapitas Sonidos con agua Sonidos con agua Sonidos con agua Todos los sonidos de fondo Relájate 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 Vamos a comentar Les digo primero Los materiales O Solo son más tres momentos que lo voy a utilizar Los materiales Un Un recipiente O no Algumas Un recipiente Un recipiente Así como Un tapita Para poner el agua con el bórax Yo utilicé este pegamento de Este Es un pegamento Que se me gastó Este tipo de agua Borax Que es Muy Perdón Es un muy buen activador Y esta mezcla está Buena cucharita Hace muchos sonidos Ahora con el agua con borax Hace muchos sonidos Porque ya dice al principio Acá está A veces A ver Se le da Para empezar a ladrar De la mano Un vasito con agua Eh Si saben Este que es un vaso Para comer agua Porque simplemente Si le damos agua Se le vamos a agregar El pegamento Pero ven A esta gotecita Onde la tengan Está bien A ver Vamos Lo pongo acá arriba Porque ya no Voy a volcarlo Hola Ahora tengo una curiosidad De saber cómo escuchar A ver Pégame El company De todas Nuestras partes puede ser blanco pero para este tutorial en específico voy a ocupar una en transparente porque es es mejor porque voy a estar ocupando glitter pegamento con glitter si te lo tienes disculpenme saben disculparme disculpas 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 que bueno las personas molestas siempre siempre están mis vecinos molestando mi perro molestando mi abuela tocando a la puerta mi abuela tocando a la puerta mi abuela tocando a la puerta que es estoy diciendo no pasa nada puede ser bienestar puede ser bienestar pero yo conseguí estos medio económicos en un pack en una tienda en la que vendían cosas como máximo para los cinco dólares desde un dólar de dos de tres de cuatro y en la máxima era de cinco dólares por cosas y estas son las de los cinco dólares unas cinco para un dólar cada uno que viene totalmente pescado voy a comenzar por colocar el pelo voy a agregar un poquito voy a agregar un poquito porque no quiero un slime muy grande en realidad obviamente que como creer todos queremos pero no quiero expresar tanto muy grande entonces voy a poner un poco de piel ahí está y ahora con la cuchara voy a poner agua un poquito de agua un poquito de agua y lo voy a mezclar y lo voy a mezclar ya casi que somos doscientos ya casi que son doscientos y eso y eso queda muy pescado bueno voy a colocar un poquito un poquito más quedando tan suave pero si tú necesitas sus pegamentos como glitter porque es que no sabes directamente esto con las bolas suele pasar que los pegamentos de las orellas que ya tienen pegamento es como un pegamento muy extraño porque o sea no pegan bien no es simplemente es para decirle que lo hacen pero que por si o sea no pegan bien no funciona pero si no se lo hace no se lo hace no se lo hace no se lo hace ya termina la mezcla hacer un montón de videos de la casa de la mezcla y eso tiene un montón de videos pero para nada que no le doña a nadie que no se lo hace y empecé a ver un montón de videos de ASMR no me doña no me doña no me doña un montón de videos de un montón de ASMR artist pero en el video de la internet pero ninguno me dejó usar la tarjeta les quiero preguntar que te esperas pasen que no me puedo ver este tipo de videos pero entonces tal vez me aguardo hasta el resto y se enojan pero por favor porque a mi las primeras veces que yo voy a enseñar que yo todavía no se lo que pasaba y así que que me enojaba que me decía que no me he parado que tú tanto nos tienes que estar relajando y no te muero pero ya le estoy dando cuenta ¿no? que cada uno hace lo que puede y a veces no es culpa de la persona sino de de la persona puede hacer todo su esfuerzo para dormir pero si tú no te vas a cansar si es suficiente no va a haber quien te guarda y el próximo momento puede ser distinto de relajarte pero lo que le voy a hacer lo que le voy a hacer con todas las las lo que le voy a hacer lo que le voy a hacer se da cuenta que no trata de no trata de relajarte y poder encontrar el sueño que tú ya tienes es intentamos hacer encontrar esa parte de la mente de nuestro sueño y despertar decirle ya no funciona si tú estás ahí ya tardas de eso como que relajarte lo suficiente para que el sueño pueda llegar me alegre un poquito de mores entonces no sé si no está no está pero ya está como que ya va mejor como que cae más fuerte no 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 nunca se lo ha hecho así de hoy lo que pasa es que mi corazón está muy 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 aguadito o sea ya está muy concentrado y está bastante 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 fluido ojalá muy rápida 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 no sé que ya conozcas mi canal ya ya está muy ya está perdón el canal las mágicas mágulas que es una es una le noten muy entretenidos es un canal de la cinta que le da hay que no soltarnos mucho grabar esos videos y quiero que también le quiera bastante verlos porque vamos a estar teniendo bastantes visitas más de las que me esperaba es la razón de la que les quiero esclare con la mano para lograr nuestro primer guante ahora simplemente lo voy a pasar un ratito perdona por haber hecho su vidita tan plana acá ya la estoy trabajando un ratito miren que consistencia, me pasa bonita me pasa, le agregué mucha agua me queda un gran agua como que es la potencia como que es la potencia como que es tu besita me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta . el comprado el comprado siempre se me pega no se, es como... es como medio fría no se, pero si va a ser genial la consistencia disculpen, disculpen, disculpen voy a terminar el videito hasta acá espero que no les haya encantado si es así por favor regalame y visita el canal las mágicas magulas